En el vídeo de hoy te voy a enseñar a pulir e impermeabilizar la maceta, así que espero que este vídeo te guste, te sirva y te inspire a crear. Para pulir la maceta las cosas que necesitas son lijas, una brocha, una esponja, un recipiente con agua y para pintarlas necesitamos pinturas acrílicas, pinceles, recipiente con agua para lavar los pinceles, un trapo para secarlos, un bobete para hacer las mezclas y por último un barniz para proteger la pintura. Y bueno así es como quedó la maceta, ya está seca, se siente muy resistente, la capa que le puse para el relieve secó rápido porque estaba delgada, pero igual me aseguré dejándola secar por un día. Ahora lo que vamos a hacer es lijarla o pulirla para dejarla lo más lisa que se pueda, pero siempre he pensado que este paso es opcional porque si te gusta que se vea más artesanal puedes dejarla así y no pasa nada. Yo voy a estar usando lijas de madera de 120 y 180, digamos todas las partes que no nos gustaron, cómo quedaron o hasta dejar la superficie más o menos lisa. A mí me gusta cortar la hoja en pedazos pequeños porque es más fácil lijar y marcar las formas del relieve. Cuando nos guste cómo quedó sacudimos muy bien el polvo y con la esponja mojada bien escurrida la pasamos por la maceta para quitar o como sellar el polvo que quedó suelto. Aquí ya secó nuevamente la maceta, mira lo bonita que quedó, se ve súper lisa y cuando ya esté seca vamos a impermeabilizarla. Ahora para impermeabilizar lo que usé fue primero un sellador, puse una ligera capa del sellador sin agregar agua ni nada, apliqué una capa por dentro y por fuera y esperé a que secara, pero recuerda que este sellador no seca por completo. Para impermeabilizarla lo único malo de este es que es de color negro, yo creo que así podemos pintar toda la maceta ya que con el acrílico se va a tapar, pero como el impermeabilizante deja textura siento que resaltaría, por eso sólo lo voy a aplicar por la parte de adentro. Y también apliqué en la base de las patitas, puedes aplicarlo también en esta parte si no te molesta que se vea la textura, igual con la pintura se tapará el color negro. Cuando haya secado el impermeabilizante ponemos otra capa del sellador, sólo en las partes que pintamos de negro y dejamos secar. Ya para terminar, para quitarle como esa textura pegajosa al sellador, tenemos dos opciones, la primera es usar cualquiera de estos barnices o pasar directamente a pintar con pinturas acrílicas. En este caso como la maceta es color terracota, primero apliqué dos capas de blanco dejando secar entre cada capa y después puse color. No mostré cómo la pinté porque sólo es pintar y pues cada quien puede pintarlo como quiera, no hay ningún truco. Y ya tenemos listo el macetero, se ve súper bonito. Recuerda que puedes personalizar los tuyos como quieras, puedes hacerla sin el relieve o sin las patitas. Sé que pueden parecer muchos pasos, pero esta es la manera que me ha funcionado hasta ahorita de hacer macetas. Y bueno, esto fue todo por hoy, espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente video con un nuevo tutorial. Adiós. 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 ¡Gracias!